Yo pienso que uno tiene que saber, ¿no? Que saber ser agradecido con todo, ¿no? Lo que te dan la oportunidad, que son amigos que en las buenas y en las malas están contigo y esto no puede ser... Está bien, en el momento tiene que aprovecharlo, pero no tiene que tampoco salir de la mala manera. Sobre todo que no se olvide de Roberto Chales, ¿no? Que él fue el hombre que lo potenció, lo trabajó para este futuro y nunca se debe olvidar de la gente que hicieron algo, ¿no?